Tanto que prometió y nada cumplió Nunca me amó, nunca se aferró A lo que yo siempre di todo, pero nunca lo vio Y ahora soy yo el que me va Hoy se cumple otro mes de que te perdí Yo que según no me iba a enamorar y viste que sí Yo conocí a otra que me hacía feliz No es a que se molesta por todo y ni motivos le di Era mejor que del inicio hablaras claro Pensé que el amor no costaba nada, pero me salió muy caro Qué raro, te veo más feliz desde nuestro separo Y aún sigo en la lucha, de eso estoy en medio, aún no me paro O al menos en mi corazón, porque en lo otro vi que tengo que seguir A pesar de mi situación, y aún no te saco de mi pecho Admito eso, mas sin embargo un beso ni tu sexo lograría en mi regreso Nena, si te tuviera de frente, no te insultaría o te diría una propuesta indecente Yo cierro ciclo, soy paciente, contigo vi que no quiero Lo del amor te lo agradeceré siempre Que contigo era real, pero ignoraste y pagaste mal Yo era el que te buscaba, la balanza no era igual Pero un día todo cambió Y salía sobrando yo Te deseo suerte, el karma cobra mía me curó Sabía que algún día se juntarían todas esas cosas malas que hice y las pagaría Pero nunca imaginé que fueras tú quien cobraría De haber sabido eso, ni te beso, ni enamoraría Pero vaya que es cruel el amor Un día te hace feliz y al otro sentir que tu situación es la peor Y ahora cuido lo que digo pa' no hacer sentir dolor A quien amo y a que las espinas vienen con la flor Pero una cosa es tener costumbres y defectos Y la otra herir conscientemente y sin remordimientos La vida da mil vueltas, lo vi con el tiempo A ti también te va a tocar, solo no es tu momento Si hablamos del pasado, el mío pesa más que el tuyo Pero aprendí de eso, a ti te gana el orgullo Yo me doy mi tiempo, no sustituyo Que irónico, quería quien la amara y lo tenía frente a suyo Que contigo era real, pero ignoraste y pagaste mal Yo era el que te buscaba, la balanza no era igual Pero un día todo cambió y salía sobrando yo Te deseo suerte, el karma cobra mía me curó Te deseo suerte, el Jeep Gracias.